Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como Sapo dice que Alex está enamorado de él. Alex dice que quiere batalla solo con el Sapo pero está Richie y el Sapo dice a Richie que le permita estar solo con Alex. ¿Qué está pasando ahí? Veamos. Ya me la va a acercar el güey. Ah no, ya sé. El Richie con el Richie. Vemos Sopi. Que me está escribido. ¿Qué onda Papi? ¿Cómo estamos? ¿Cuál de los dos? Aquí tranquilo, tranquilo, tranquilo. No pasa nada gente, no pasa nada, tranquilo, no pasa nada. ¿Vamos a meter a alguien más? Ahí meten el que sea gente. Dejen, meten el que sea. No pasa nada. Ahí ven amigos de ustedes. Ah, yo quiero una batalla pero para que, para que salgamos el sapitrillo nada más. David, ¿cómo se llama la canción que tiene que bailar Alex? ¿Cómo se llama la canción? No, delante de Zapito no lo voy a ver tan loco. Este es más, está enamorado de mí. ¡Diablo! O sea que también de vos. Ey, oiga mi gente. ¿También de vos? Y todos dicen que él está enamorado de mí y también de vos. ¿Cómo? O sea que es una de las cosas. Ya, güey. Alex. ¿Qué onda? ¿Me vas a traicionar con el Ricky? No, con Ricky me voy a... Ricky y yo tenemos una escena romántica pendiente. Y él perdió la... ¿Y conmigo? Con usted va a ser un día de esos también. Pero vaya bañado, por favor. Sí, papi, más que bañado. Ricky. ¿Nos esperas a que nos vayamos a hacer una batalla con el Alex? Una, loco. No, ahorita no tengo apoyo. Ahorita no tengo apoyo. Ahorita no. Digo, ah. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es que ahorita... Ahorita yo sé por qué te digo que no tengo apoyo. Yo también. Malo el Ricky dice, Simón. Mentira. ¿En qué top están ahorita ustedes? No hombre, yo esta noche... Hola. ¿Qué onda, Sofía? ¿Cómo estás? Bien, ustedes. Bien, también, aquí viene con puro chile. ¿Con puro chile? Debole. 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 Sofía. Debole. Debole. Ahí. Estoy probando y no se puede, mi gente. Díganle ahí que... ¿De qué parte de Chile eres tú, me dijiste? De Concepción. De la octava región. ¿Queda lejos de... de Santiago? Hace horas. Ah, pues no te podré ver. Ya ves. Ya ves, Alex. Hey, gracias, papi. Gracias, 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 mi Ezequiel. Vamos, David. Vamos, David. Pues ya. Vamos, chicos. No, wey. Estoy aquí contra vos. Abby hermosa. Ay, mi Abby hermosa, preciosa. Te veo el miércoles. A mí te demostremos el poder. Fuuu. Piki ya se enamoró, dice. No jodan ustedes. Sofía. Sí, miércoles, creo. ¿Cómo has estado? Bien. Bien, bien, bien. ¿Me has extrañado? ¿Por qué no te conectaste ahora, bebé? Me dicen que íbamos a hacer y ya no hicimos hermosa. Hello, Alex. Hey. Hola, David. ¿No te dejas así, hey? David, no jodas. Con tres para uno. Ya, ya. Vamos, mi gente, vamos, mi gente. ¿A qué horas? Mañana. Dale. Vamos, la gente, vamos, la gente. ¿Qué es lo que? Póngase coqueto. Gracias, José, gracias. Vamos a ganar esta, gente. Vamos a ganarle. Hoy llegando, mi Cristian. Cristian. Cristian Alfonso, ayudame, pues. Eli, Eli, Eli. Haceme ganar, Eli. Cati Mendoza. Avi, una pregunta. ¿Aceptas que haga batallas, digamos, el 4K? Aquí esta persona, os he dicho, se puede. Vamos, chicos. Se puede. Se puede. Lo he dicho, eh. Gracias, viejón. Gracias. Demostrale, Anita, dice. A mí, pórtese. Yo toco el de abajo, suyo. A ti no te vaya, hermosa. Reca. Mai, Mai, ayudame. Gracias, Anita, gracias. Love you. Te veo entonces mañana. Te acaba la pantalla, mi gente, y comparte el video. Pero mirate, escribí, para ver cuándo quedábamos. Nos están dando a chupar y muñarnos los pies. Y no me hablas, hermosa. Vamos, chicos, toquen la pantallita. Te puse hola y no me has escrito. No me has respondido. No me ha caído el mensaje. Guau, algo para escribirte. Está ahí. No me ha caído el mensaje, Gwen. Gracias, Álvaro. Somos los más pobres. Chali. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Alex. Vale una batalla conmigo. Cuando querrás. Vamos, Héctor. Cuando querrás. Sammy, lo que pasa es que no hay confianza, Sammy. Con esto. Chido. 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 Orlando no sé con quién se va a ir ahorita. Porque Orlando es del 4K y es mío también. Orlando. También ese es, Orlando. Viejón, usted es mío. Ahí te apoyo mañana. Vaya, Fatih. No, y no estamos juntos, pues. Dejen de hablar locura, mi gente. Vamos, ahora apoyemos ahorita. Vamos juntos, mira, Orlando. Así que apoyemos. Vamos, chicos. A Sofía, mi gente. Vamos. Vamos. Vamos, chicos. Por favor. Que no seamos los con menos puntaje. Sabe que el sábado iba a ir. Cuando iba a ir Orlando, iba a ir para ver si lo conocía. ¿Por qué no te vendiste? Porque no pude. Se me pasaron cosas, no pude. Pero sí iba a ir. A la próxima. El sábado primero vamos a celebrar el Día del Niño. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. El sábado voy con Nike para una actividad y también voy a un restaurante. Gracias, Héctor. Vamos, mi gente. Vamos, 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 vamos. Chicos, mi ave hermosa. Ay, qué linda. Orlando, gracias. No sé por qué no me están saliendo los regalos, pero aquí sale qué es lo que mandaron, pero no me sale. Vamos, gente, vamos, gente, vamos, gente. Ay, deje eso. Ay, deje eso. Te ignore, mi gente. Te ignore eso. No se hagan que no se hagan. No se hagan que no se hagan. 20 segundos, 20 segundos. Mi gente, hagamos de strike. Estamos iguales. Estamos iguales. Estamos iguales. Mirazos en mi vida. David, 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 David. Ponete serio, David. Calle la trompa. Ya estoy serio, ya estoy serio, ya estoy serio. ¿Quién está del otro lado? Gracias, Oscar. Feliz noche. Gracias, bandita. Gracias. ¿Vos te llamás, David? Simón. Ah. 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 Usted es fantástico. Es terrible. Es terrible. Fue como el ocho. ¿Qué pasó? Gracias, Anita. Gracias, Coque. Ah, sí, Coque, Jonathan. Mi viejo Ezequiel. Orlando, gracias. Sí, Orlando. Gracias, Orlando. Abby, gracias, hermosa, preciosa. Y MVP. Quedó de MVP Ezequiel. Sí, MVP Ezequiel. Papi Ezequiel. Besitos, mi amor. Dale. Nos vamos. La última, chicos, porque estamos medio pobres. Acá. Acá también estamos medio pobres. Ya. Ahorita, David, ahorita. Es la última, es la última. Salud, Alex. Salud, mi hermosa. Chula, hermosa. Se cayó el año. Sí, mañana, ¿no? ¿Estás piendo que te vas a hacer tarea? Sí, ya nos vamos a ir a hacer tarea. Simón. No, hasta mañana voy a hacer con ella, bebé. Ella me dijo que mañana. Ahorita, ahorita, ahorita. Se te pegó. Ok, Amber. Gracias, papi. Gracias, gracias, gracias. Ahora sí vamos a ganar. No. Vamos a demostrar poder. Anita. A ver si activa, mami. Ganemos esta, David. Nos vamos. Ganemos esta. Simón, ganemos esta y nos vamos, gente. Nos tengo que ir a hacer tarea. Ya anda timado. Mentiroso, hombre. Vamos, Héctor. Saludos, Enrique. Ganemos esta y nos vamos. Saludos. ¡Vámonos! ¡Sí se puede! ¡Yo soy el único aquí solo en esta soledad! ¡Uh, uh, uh, uh! Estás solo. Estás solito porque quieres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, no está! ¡Abi, por Dios, hermosa! No me aparecen los regalos, pero aquí dice que es lo que es, pero no me aparecen. No sé por qué. Miren la, Abby. ¡Ay! Espero el video haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Regálame un like y comenta. Regálame un like y comenta. Gracias por ver el video. ¡Hasta la próxima! Te Іmars. Ynarsal. Just la próxima. Eh, te manchak, ternó. STOYA.